Una de la tarde 43 minutos fue asesinado el polémico excongresista Moisés Orozco, a quien se le recuerda por haber sido elegido en representación de las comunidades negras sin pertenecer a la población afro. Eduardo Manzano está en Jumbo, Valle del Cauca, donde se produjo este ataque. Eduardo, ¿qué se sabe de lo ocurrido? Hola, Mónica, muy buenas tardes. Lo que se sabe hasta este momento es que él estaba haciendo deporte en la zona rural del municipio de Jumbo. Fue atacado por sicarios que son buscados a esta hora por las autoridades en el área rural de esta localidad del sur del Valle del Cauca. Se habla por parte de las autoridades de que había recibido algunas amenazas. Recordemos que Moisés Orozco había sido avalado por la Fundación Ébano de Colombia y esta elección y aval que había recibido fue rechazado por las comunidades afro por su pasado político. Tenía anexos con el ex senador Juan Carlos Martínez y también con Yair Acuña de la Costa Atlántica. Por eso rechazaban las comunidades negras esa elección. Finalmente, él perdió su investidura. El ex representante a la Cámara por las Negritudes, Moisés Orozco, murió en esta clínica de Cali, a donde fue trasladado tras sufrir un atentado a bala. El general Hugo Casas, comandante de la Policía de Cali, confirmó el fallecimiento. Durante la cirugía sufrió un paro cardiorrespiratorio. El excongresista había perdido su investidura. Hubo unas investigaciones que había habido de tiempo atrás. Orozco fue atacado hacia las 7 de la mañana mientras montaba en bicicleta entre los municipios de Yumbo y La Cumbre. En un sector denominado La Balastrera, lo alcanza una motocicleta color negro con dos sujetos que le disparan en repetidas ocasiones, causándole unas heridas en el abdomen y en las piernas. El polémico excongresista había recibido amenazas de muerte y tenía protección del Estado. El municipio tiene conocimiento que él siempre ha sido amenazado, pero tenía su esquema de seguridad. La vivienda del excongresista en Yumbo Valle permanece custodiada por la policía y personas que trabajaron con él están llegando al lugar. Moisés Orozco fue el centro de la polémica hace cerca de tres años, debido a que Sincer Afro había sido avalado y elegido como representante de las negritudes en el Congreso de la República por circunscripción especial. Hace pocos minutos concluyó un consejo extraordinario de seguridad aquí en la alcaldía del municipio de Yumbo. Se ha pactado por parte de las autoridades una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien dé información que permita dar con la captura de los responsables de este crimen. En el sur del Valle, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.